¿Cómo es la relación de La Divaza con su mamá? Sabemos que después de que saliera La Divaza, o Pedro como se llama realmente, de la última temporada de La Casa de los Famosos, a través de las redes sociales compartió algo que muchísimas personas no esperaban, un reencuentro con su mamá, Kenia Álvarez. Y es que sabemos que tanto La Divaza como su mamá, de unos años a la fecha han mantenido ciertas fricciones que se han hecho notorias a través de las plataformas digitales. Fue durante su estancia en La Casa de los Famosos, donde este creador de contenido y cantante confesó para sus compañeros de reality que su mamá, poco antes de que él ingresara a este programa, había sido diagnosticada con cáncer de mamá. Y aunque el diagnóstico fue bastante a tiempo, debido a que él se encontraba en este reality, no sabía mucho sobre el proceso que estaba llevando su mamá y también pues no sabía cómo se estaba sintiendo. Aún así, después de haber estado haciendo alguna serie de entrevistas a su salida de este reconocido reality, fue a través de su cuenta de Instagram, donde compartió que Queen Mamasa, como se hace llamar a Kenia, pues estaba junto a su hijo. Pudieron reencontrarse, sobre todo después de la serie de complicaciones que tuvieron en su relación por allá del 2022. Y es que a lo mejor muchas personas no recuerdan que en esa época, a través de las cuentas de ambos, llegaban a enviarse indirectas. Incluso hubo un tiempo en el que aparentemente Kenia estaba desaparecida. Pero aseguraba la divasa que se encontraba con su pareja en turno y que por esta misma razón la divasa no quería saber nada de su mamá porque le estaba pidiendo dinero e incluso lo estaba difamando a través de sus redes sociales. Después de toda esta situación, regresó Kenia a comunicarse a través de las redes, pero no mantenía relación con su hijo. Aunque sabemos es parte fundamental del éxito de la divasa, gracias a lo que ha generado también con diversas colaboraciones, el dinero ha sido un constante problema para ellos dos. Esperemos que aunque no nos alegra que estén pasando en la familia por una enfermedad tan complicada, esto los pueda ayudar a mejorar su relación y que también, por supuesto, se liberen de todas aquellas fricciones para que ambos puedan tener un mejor recorrido en esto que es tan complicado, afrontar una enfermedad y también, por supuesto, la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar. ¿Y tú qué piensas al respecto sobre la relación de la divasa con su mamá? Yo te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online.